Ahí está la repetición, que no está peligrosísima, se echó a defensores y defensores, la intentada que estaba haciendo ahí, Antonio Valencia, y ahí está la falta clarísima que comete, ahí lo está cometiendo Lázaro, clarísima sobre Copa López. Qué bueno, qué bueno está el partido, en ambas áreas, a la mitad del campo, está a estrenar el partido, y aquí el que termina tapando el disparo de Valencia es Javier Güemes, que acaba de entrar hace unos segundos. He recordado que ha crecido en el segundo tiempo, y ya no juega solo por izquierda, y ya se tiró lo que decía, y el pino de Valencia, y la policía, 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 y la policía. Sí, justo Raúl Jiménez, el hombre que va a tener minutos, a cambio de Giovanni Santos, el delantero del Atlético Madrid, iba a ingresar antes de Javier Güemes, pero cuando se suscita la jugada del penal, aguantan el género, y eso entonces, por eso ahora, se da esta modificación a la delantera del trícola. Allá. 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 La gran figura de Jorge. No, yo creo que para todo. Es un ánimo. Es un arquero que no tenía. Actividad. Con la tradición mexicana. Desde que el partido de la fortuna. De hecho, el partido de la fortuna. Y 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 el partido de la fortuna. Desde entonces, Corona no veía. Alguien para hacer eso. El gerente de la boa. Patricada por ella. Pineda Martínez. El hombre. De la metina más alegre. El señor. El señor. El presidente. La ciudad. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!